Seguimos, regresamos y vamos a compartir a continuación la palabra de la Intendente de Barranqueras, la señora Magda Ayala, hablando sobre una situación que no es ajena lamentablemente a ninguna ciudad que integra el área metropolitana y que tiene que ver con las fiestas clandestinas. Exactamente, y hacen referencia justamente a la gran cantidad de denuncias que se reciben en Barranqueras y además llaman a la responsabilidad de los vecinos a de alguna manera tomar conciencia de esta situación. Claro, de los vecinos y especialmente de los jóvenes, los adolescentes. Vamos a escuchar lo que en horas de esta mañana dijo la señora Intendente de Barranqueras, estamos hablando de Magda Ayala. Bueno, parte de lo que es el Consejo de Desescalada, que ha conformado el gobernador de la provincia y donde obviamente siempre hemos reclamado la presencia judicial. Nosotros tenemos hasta cierto grado de intervención, más bien luego tiene que intervenir la justicia, que muchas veces nosotros no teníamos ese acompañamiento. Gracias a Dios hoy tenemos ese acompañamiento. Nosotros hacemos varios operativos dentro de nuestra localidad, generalmente los viernes, sábados y domingos, para poder atacar en el buen sentido de la palabra estas fiestas clandestinas. Entendiendo también esto, de que allí se da la mayor aglomeración, de que obviamente el día siguiente generalmente son los adolescentes, se van a compartir con la familia y ahí llevan todo lo que son los contagios, después no lo podemos parar. Entonces nosotros trabajamos con los que es Guardia Urbana, Tránsito, la Policía Local, interveníamos de la mejor manera y también nos mandaban refuerzos desde provincia para poder intervenir en estas fiestas clandestinas. ¿Entiende el adolescente el peligro que conlleva, digo, y también la noté con cierto tono molesto por el tema que decía usted, el tema de la justicia? Sí, no, a ver, digo, cuesta un montón. Cuesta un montón porque debemos entender que el adolescente mismo cree que no me va a tocar, no me va a pasar nada, tengo una base netamente sana, entonces... Claro, adolece de algunas situaciones. Claro, entonces siguen trabajando, siguen haciendo sus fiestas y demás. Pero también es importante saber que hay varios testimonios donde indican que son personas de 28, 29 años que sí han adquirido el virus y que le han pasado muy mal. Entonces también informarle al mismo adolescente, y yo vuelvo a insistir, es una pandemia que ha llegado de una manera rápida, no sabemos cómo seguir, o sea, lo vamos aprendiendo con la marcha, a través de todas las intervenciones. Nosotros con todos los operativos venimos trabajando todos los días y obviamente reajustando quizás en alguna zona, esta app nos permite a nosotros poder tener una georreferenciación, digo, de poder nosotros observar si por allí quizás se dan algunos focos, entonces atacar en ese sector en el buen sentido de la palabra para obviamente poder cortar la circulación misma que de hecho en su momento lo hemos hecho en el barrio Nuevo Amanecer donde tuvimos un éxito, tuvimos una intervención sumamente inmediata sin pensar lo segundo y actuamos, acompañamos al vecino, cerramos el barrio y la verdad que el vecino también acompañó y después, obviamente después de 15 días estuvieron todos como corresponde, que es lo que buscamos también, pero vuelvo a insistir, nosotros tenemos que tener un acompañamiento del vecino porque si no es imposible hacerlo, debemos saber que nosotros hoy en nuestra localidad tenemos 53 casos activos, a esos casos activos no solamente nosotros los acompañamos a través de alimento, medicamento y ayuda psicológica, sino también que controlamos, que el vecino esté cumpliendo el aislamiento correspondiente.